Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Jorge Martín ya coronó recientemente como campeón del mundo el MotoGP y como dice aquí el título, antes estaba obsesionado con ganar pero descubrí algo bueno, como sabemos ya ganó recientemente el campeonato mundial de MotoGP pero Jorge Martín celebra su victoria más relevante, dejar huella y sentirse mentalmente en paz consigo mismo tal y como aclara en su entrevista con los del medio Menheld y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si se trataba de ganar Jorge Martín alcanzó la gloria llevándose el campeonato mundial de MotoGP la última competencia del año disputada en Montmeló y bueno pero al piloto español Oriundo Madrid, renovado mentalmente en el reciente año le importa más el cómo, entre comillas, conseguir sus éxitos y dejar huella que el triunfo y bueno, quiero dar mi 100% cuando me subo a la moto cuando vengo a Menheld a hacer fotos y todo lo que hago doy el 100% para tener una vida más plena y así luce la flamante portada del siguiente mes de diciembre y bueno, aquí pueden verla y bueno para el Sanse, a pocos kilómetros del circuito de Jarama donde se curtió la victoria no es el propósito que justifica a los medios sino solamente la consecución de un proceso que le llevó a estar más calmado encima de la moto y bueno, sin obsesión y seguro con que un buen chuletón de mano Martín Eitor celebra ganar pero sobre todo dejar huella y estar en paz consigo mismo y bueno, a ver, obviamente ganar mola mucho eso está clarísimo pero hay que ir algo más allá creo que ganar sin más es algo vacío eso cuenta en las páginas web y bueno y esto es lo que añade creo que hay que buscar un significativo más profundo y ganar por tu gente por dejar algo en el futuro busco ese significado las cosas para no obsesionarme con el hecho de ganar Jorge lo tiene claro y bueno, más que ganar un mundial quiero ser alguien en el mundo de las motos quiero crear huella quiero conseguir algo que se recuerde bueno hace un año atrás Jorge Martín llegaba a las últimas competencias en una posición muy parecida a la de esta reciente temporada con mucha papeleta conseguir su primer campeonato mundial pero le pudo el estrés y el nerviosismo y bueno, esta vez el desenlace fue completamente diferente y pudo aguantar el empuje de su gran contrincante Peco Vagnaya con un temple antes que antes puede le hubiese faltado y bueno, así se transformó en el primer piloto de la historia en ganar el campeonato de la categoría reina con una motocicleta no oficial y el quinto español en conseguir esta apreciada corona con apenas 10 minutos en margen sobre el italiano y bueno pero, ¿qué cambió de un año para otro con el propósito de afrontar una situación similar a una manera de una manera tan diferente? bueno ¿soy algo más maduro? bueno eso es lo que confiesa Jorge Martín a sus 26 años de edad y bueno básicamente he trabajado un poco en mi cabeza tenía margen en ese sentido antes estaba obsesionado con ganar quería ganar y ya está he descubierto que que eso no se hace que vaya a ganar más y bueno eso fue lo que fue y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chau chau